Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy EntreCop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes y la buena vibra. Nada más me queda decirles gracias, cómo está creciendo el canal. Gracias, gracias, gracias. Sin más que decir amigos, vayamos a la lista para ver qué sigue. Hoy sigue Cafeta Cuba. Qué grupo, loco. Qué grupo Cafeta que me encanta. Tengo la canción que se llama Ojalá que llueva café, que por supuesto conozco la canción original, que es de Juan Luis Guerra. Tengo así imágenes, pero hace siglos que no la escucho, que la última vez creo que fue en el 2004, 2005, y es una canción vieja si no me equivoco. Sin más que decir, quiero escuchar a ver cómo es la versión de Cafeta Cuba, ¿no? Que es con Aníbal y Iván. Bueno, veamos qué onda. Más mexicano, ¿no? Ojalá que llueva café, que caiga un abacero de yuca y de... El cielo una carina de queso blanco y al sur una montaña de perro y bien. Ojalá que llueva café. Y viene el pibito, loco. Ojalá que llueva café, que inhala un alto cerro de trigo y magüe. Acá por la colina de arroz grande, y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá en otoño en pese, hojas secas, pinte, rico, seche, pinte y sale. Siempre una llanura de patatas en fresas, ojalá que llueva café. Con ustedes, el dúo huasteco. ¡Ah, ah, ah, ah! jajajaja que hermoso loco que hermoso loco todo ¡Oh, Dios mío! ¡Ojalá que llueva café en el campo! ¡Pa' que todos los niños canten este canto! ¡Qué grande! ¡Ojalá que llueva café en el campo! ¡Ojalá que llueva café en el campo! ¡Ojalá que llueva café en el campo! ¡Uh! ¡Juegue, maestro! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bueno, loco! ¡Qué bien! ¡Por favor, un fuerte aplauso para Aníbal e Iván, el dúo huasteco! ¡Aníbal e Iván, loco! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! El pebito un crack, loco. ¿Qué les puedo decir? Un temazo hermoso. Encima hace tanto que no lo escuchaba, pero hace tanto, tanto. Pero escucharlo desde Café Tacúa, ¡guau! Lo que sentí con esta canción es que está bien, bien mexicana, ¿no? Es como que realmente, cerrás los ojos y como me pasó con las flores al final de la canción, ese género hermoso, ¡guau! Cerrás los ojos y México se te viene. Pero, bueno, nada más que decir, amigos, es un tema muy hermoso, y si les soy sincero, me gusta más la versión de Café Tacúa, ¿no? Es como más alegre, más buena onda, más energética también, ¿no? Muy lindo tema, loco. Realmente, qué grupo Café Tacúa, me encanta, me encanta y quiero conocer más de ellos. Nada más, amigos, lo dejo hasta acá. Recuerden suscribirse, darle like y, bueno, comentenme abajo más temas. Obviamente que ya tengo mi lista, pero bueno, Café Tacúa tiene una carrera muy grande, ¿no? Así que déjenme más temas por si no lo tengo guardado, y si lo tengo, se los diré, y si no lo tengo, se los digo, y me lo llevo a mi lista. Y nada más que decir, amigos. Nos vemos en la próxima reacción. ¡Chau, chau! No, 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 no.